En Castilla-La Mancha son más de 3.000 las personas que padecen una discapacidad ligera o límite. En Castilla-La Mancha hay en torno a 130.000 personas con una discapacidad reconocida del 33 o superior. Y de ellos en torno a 3.200 pues tienen esta discapacidad ligera o discapacidad límite. La única asociación que reúne a estas personas en la región es ACMIL. Esta mañana se ha reunido con la consejera de Bienestar Social para hacerle llegar los problemas a los que se enfrentan cada día. Entre sus demandas, la más importante. Es el empleo para estas personas que hasta ahora en el momento que llegan es una discapacidad y las puertas, el empleo está mal. Y para ellos es mucho más difícil porque además ellos tienen que tender a tener sobre todo un empleo con apoyo. Y la situación ahora mismo está complicada. En este sentido, la titular de Bienestar Social ha querido poner en valor el trabajo que desarrolla ACMIL para ayudar a sus socios a encontrar un nuevo puesto de trabajo. Una actividad que recibe apoyo desde la Junta. En el ejercicio 2016 tienen una subvención de 17.000 euros del Gobierno regional desde la Consejería de Bienestar Social. Hoy escucharemos todas las demandas a ver qué proyectos tienen para el ejercicio 2017. Esta asociación solamente tiene cuatro años de vida y cuenta con 82 socios. Pero a pesar de su juventud, ha querido transmitir a la consejera su afán por expandirse a toda Castilla-La Mancha para realizar su trabajo por toda la región.